Mateo, hay un oyente que dice que el equipo debería hacerse alrededor de Luis Díaz Estoy de acuerdo, ya hay que hacer la transición Es posible Yo creo que también es complicado dependerse de los jugadores Sin embargo, en este momento para las eliminatorias está funcionando lo que... Yo creo que Colombia necesita en este momento más que un referente como Luis Díaz Porque sabemos lo que es Luis Díaz, lo que es James Que el equipo juegue como equipo, no como individualidad Y para mí hay jugadores que en Colombia están mostrando un talento impresionante Como el caso de Richard Ríos, John Arias Pero son actores secundarios Las imágenes que muestran son Luis Díaz y James Rodríguez Pero es que yo creo que también uno tiene que entender Que cuando tú tienes un jugador como Luis Díaz Que está muy, pero muy por encima del resto del talento del equipo Es así ahora, no significa que siempre va a ser así Porque veo estrellas que pueden llegar a ese nivel de lucho Futbolistas como Yacer Aspría, por ejemplo Creo que pueden llegar al nivel de lucho Pero por ahora lucho está muy por encima del resto del grupo Hay que saber que uno tiene que No sacrificar todo el sistema por él Pero hay que usar un sistema que más le conviene Y en este momento, como está jugando La selección Colombia No es lo que más le conviene a Luis Díaz Entonces, ¿qué pasa? Resalto Lo que ha hecho Lorenzo con James El gran trabajo que hizo Lorenzo Es rescatar a James Carino Pero también en la Copa América vimos Los límites De eso Porque James Al final del torneo Contra Argentina Ya estaba agotado Ese es el techo De un equipo que depende tanto de James Rodríguez Y todavía lo vimos contra Argentina Los tres goles eran obras de James Hasta el gol de Argentina fue obra de James Prácticamente Entonces Nosotros ya tenemos que hacer esa transición Esa transición creo que se aplazó un poquito Porque James ahora está en Rayo Vallecano Pero estoy de acuerdo con el oyente Ya ahora es la época de Luis Díaz Gracias James Nos emocionaste Fue lindo recordar Tu pico Como futbolista Viéndote jugar En esa Copa América Donde fuiste el mejor jugador Pero ya hay que ser la transición Este ya es el equipo de Lucho Y tiene que ser el equipo de Lucho Es que eso no se puede cambiar Lucho Díaz es la imagen a mostrar Pero también como imagen a mostrar También es al que le van a dar Al que van a buscar para golpear No 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 ¡Suscríbete!